Ya se llegó la temporada de que salgan estos animalitos. Aquí anda el 100 pies a todo lo que da. En esta temporada salen bastantes aquí en Mexicali. Peligroso. Ahí se quedó paradito él, pero está bien vivito. Mucho cuidado, porque este sí se logró meter, pero como andan adentro, también andan afuera. La temporada en la que salen muchos 100 pies. Ahí va.